Pasan las horas y crecen las expectativas por el rodaje de la película Escuadrón Suicida. Este martes en la calle 9 y 10 avenida Amador Guerrero de la ciudad de Colón, el equipo de producción de este proyecto cinematográfico realizaba ajustes para iniciar las grabaciones. A diferencia de otras filmaciones de películas en Colón, en esta ocasión se ha permitido observar las labores de construcción del escenario, que simulará un mercado público con sus peculiares estructuras de venta de artesanías, frutas y verduras. Una maravilla, algo espectacular, algo que siempre se ha visto en Colón, que bueno, la gente son humilde y bueno, me parece lo mejor. Ojalá los coloneses se porten bien porque tienen un mal concepto de los coloneses, pero bueno, todo lo que sale de Colón no es malo. Lo veo bien porque a pesar de que somos una provincia olvidada, se toma en cuenta para una película. Eso me parece maravilloso. Sería bueno que explotaran talentos coloneses porque realmente lo hay. Como dice el dicho, solamente hay que encontrarlo. Otro de los puntos de grabación será la calle 6 de la ciudad de Colón, donde se mantienen grúas para armar los equipos y construir los escenarios para la grabación de Escuadrón Suicida. Las calles y avenidas de la ciudad de Colón, donde se desarrollarán las filmaciones de esta película, serán bloqueadas con vallas durante el rodaje. También se ha garantizado la seguridad con la presencia de agentes de la Policía Nacional. Óscar Sánchez, Telemetro, reporta.